¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Y por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar, esta triste ilusión que me está alcanzando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar, esta triste ilusión que me está alcanzando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella.